Se que aún guardo la foto Que te hace compañía Que por la noche ya no duermes Imaginando lo que harías Y yo pensando en tu cuerpo Haciendo cosas prohibidas Espero que llegue el momento Para cumplir tu fantasía Porque los dos tenemos ganas Y si preguntan por ahí Tú dile que somos panas Y es que en silencio te comí Mami se hablará tu cama Los secretos son Solo mírame ya viene explotamos Y cuando quieras tú me llamas Mientras recorres con tu mano todo tu cuerpo Que me quieres en tu cama Que no puedes esperar Y quieres que vayas Porque los dos tenemos ganas Y si preguntan por ahí Tú dile que somos panas Y es que en silencio te comí Mami se hablará tu cama Mami se hablará tu cama Y es que en silencio Y es que en silencio te comí Y es que en silencio te comí Mami se hablará tu mamá Y es que en silencio te comí Mami se hablará tu cama 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 Pruits Mami M waffle M M M M M M Gracias.